Como se ha dicho al principio, hemos sido fieles a nuestra idea original y por tanto, desde el principio, la gente cuando decidió acompañarnos en este largo camino realizan su propuesta. Nosotros decidimos ir por ese tipo de cocina española. Fuimos a un tipo de operador que era un emprendedor en ese momento. No buscábamos grandes nombres, todo lo contrario. Buscábamos gente que ya fueran de alguna manera profesionales, pero trabajando de momento grandes cocineros, pero trabajando para otros. Y productores, nosotros arrancamos el mercado con grandes marcas, desde Arturo Sánchez, Zoponcelet, Don Bocarte, y los mezclamos con este mundo de la gente emprendedora porque entendemos que para darle y conseguir que el público tenga esa experiencia tienes que mezclar lo grande y lo pequeño. No se nos ha olvidado. Hemos sufrido un cambio de modelo de externalización autogestión. Aplicamos una herramienta fundamental en nuestro día a día, que es el design thinking. Nosotros trabajamos a través de nuestra agencia de comunicación en muchos talleres para identificar las necesidades de los usuarios. En espacios así pasan tantos clientes que tuvimos que analizar, después de bastante tiempo, el perfil de, probablemente, cada uno de ellos. En el sentido de, nosotros hemos identificado 20 perfiles. Está el turista americano que viene, está el de provincia, está la familia que se aloja en el Villamagna y que le gusta visitar más. Y dice, bueno, tenemos 20 perfiles. Está el turista que entra, simplemente a ver y no consume. También tenemos que atenderle intensamente. Entonces, nosotros diseñamos estrategias para analizar quiénes eran nuestros clientes y a partir de ahí empezar a cumplir las necesidades. A todos supongo que nos habrá pasado que nos vienen a llamar a la puerta tres o cuatro operadores de un producto maravilloso que arreglan un problema que se metiese este tipo de producto mañana llenas de plantea o de cualquier mercado. Nosotros esto nos estaba muy bien, porque nos hacíamos hecho el mercado que en el fondo no tenía sentido si no identificábamos qué querían nuestros clientes. Identificar primero qué quieren los clientes. Aunque seamos nosotros mismos ahora, no tiene sentido. Pero sí tiene mucho sentido identificar aquellos clientes a través de DesignCity que es una herramienta fundamental. Cada vez que se toma una decisión, tienen que estar muy estructural, muy consejos para la y apostar por ella. Y esto es lo que nos hace descartar X operadores o empezar negociaciones con otros. En este caso ya no son tanto operadores, sino que lo es. Pero bueno, seguimos contando que esté externalizado, seguimos contando con un 15-20% de operadores externos que hablan nuestro mismo idioma y que además cumplen con los requisitos que creemos en DesignCity. En el mercado, también es que la experiencia de esta empresa es muy distinta. Y se cuenta que nosotros tenemos, y por lo menos, un impuesto, tenemos que sacar una media, la persona que dentro de la renta nos tenemos 400 euros por la media, entonces, entre 300 y 500 euros por la media, entonces, claro, la concepción, y aparte de eso, que no necesitamos como mercado una cuenta de explotación, yo por lo menos, porque soy dos estudiantes de colaboración, pues, sin nadie poderlumbre. Entonces, partiendo de ahí, también no tenemos impresiones millonarias, no tenemos grandes equipos de... porque yo conozco el procedimiento de DesignCity, es algo que me ha gustado mucho y me gustaría aplicarlo, pero la verdad es que no tengo grandes medios, no tenemos una agencia. Dicho lo cual, nosotros personalmente en el mercado somos muy personalistas. Como dice Gonzalo, cuando un mercado empieza a funcionar, nosotros igual recibimos, no te digo diariamente, pero semanalmente a lo mejor recibimos 4 o 5 ideas de gente que quiere entrar en el mercado, ¿no? Para mí, al fin y al cabo, cuando analizamos, no dejamos de analizar mucho eso, para mí es una cuestión de, ya que puede entrar todo el mundo a esos precios, es una cuestión de... Bueno, en la parte de la galería, en todo caso, tiene que ser un productor de 150 kilómetros a la redonda, que eso es una cosa muy clara, ¿no? Y a partir de ahí, yo personalmente lo que busco es pasión. Pasión, yo si consigo hablar con una persona y veo que tiene pasión, por supuesto, tiene que tener un buen producto de calidad, pero si algo me hace decantarme por uno por otro, es pasión y sentir que es una persona que va a dedicarse a abrir. Porque esto es muy llamativo, porque entra mucha gente que va a ir a los mercados y no abre, y lo más importante para vender es abrir. Entonces, si en cuanto tengo una persona con un buen producto, una persona, no te iba a decir joven, pero es mentira, no tiene que ser joven, es una persona que tiene un alma joven en los negocios, que va, que tiene mucha pasión sobre lo que está haciendo y que además me da la sensación que es una persona que entiende que para qué venderla hay que abrir, 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 abrir. Bueno, pues eso es... Primero va el mercado de abastos. Ojalá vinieran muchos a poner una cafetería, una pescadería, una azucería. Niños son los primeros. Después, como decimos, como se llama, un poco multicultural, de diferentes... No es decidido poner cocina de diferentes partes del mundo. Siempre que sea, como dice José Miguel, pasión. Que sea una cocina de vivencia, que funcione en los sentidos, que sea una emoción, que venga... que el turista que venga se vaya con una experiencia nueva. Tiene razón José Miguel, que nosotros no tenemos las herramientas de un Zalo para hacer... Según Mercedes, sea comerciante, hay muy pocos. Lo mío es que es realmente básico, es decir, nosotros, en mi caso, yo me baso en mi experiencia, digo, 23 años, y nosotros tenemos un tanto por ciento, un 60% alimentario, un 35% complementario. Cuando menciono alimentario, es producto fresco, un 25%. Abastos. Y el otro 35% es con el que jugamos. Y de ahí no me salió. 65% o 35%. De ahí no nos salimos. Hasta la fecha nos está funcionando muy bien. Tenemos muchísimas empresas. Milmercado no es especialmente barato. Las cosas como son. Coger un puesto cuesta bastante pasta, pero eso significa que estamos bien posicionados, Milmercado va bien. Es verdad que es bastante más sencillo y en eso tiene razón. Juan Carlos, inicié una actividad empresarial en un mercado municipal que es una de privado, pero va en función también de la localización de los mercados. Es más fácil en un mercado que en otro. En el mío, evidentemente no. Pero bueno, insisto que la forma nuestra de terminar el mes comercial se basa un poco en mi experiencia y en la de mes comercial. No tengo ninguna fórmula mágica más que sí.